¿Qué dices, loco? ¿Dónde estás metido? Cae pa' acá ya, cabrón Dale, 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 dale Yo, bestiality Cambié la mentalidad y estoy puesto para El futuro, ha habido necesidad De las veces que he saltado los muros Esto es una bestialidad, no sé qué pasa Negro, te lo juro, que no va a parar Cien por cien, yo estoy seguro Estoy ready, dale al play Que la base se esconda Oro blanco en el Bentley Yo lo quiero en mi alfombra Estoy ready, dale al play Que la base se esconda Oro blanco en el Bentley Yo lo quiero en mi alfombra Va a quererme que no me tuvo Esa loca baila en el tubo Tú te bajaste del tren, hago lo posible Pero yo subo Demuéstrame lealtad En las buenas y en las malas Esto es una bestialidad Con el diablo debajo de la cama A veces tengo miedo de lo que escribo Esto es un combate y no pido relevo Va a quererme que no me tuvo Esa loca baila en el tubo Tú te bajaste del tren, hago lo posible Pero yo subo Demuéstrame lealtad En las buenas y en las malas Esto es una bestialidad Con el diablo debajo de la cama Cambié la mentalidad Y estoy puesto pa'l futuro Ha habido necesidad De las veces que he saltado los muros Esto es una bestialidad No sé qué pasa, negro, te lo juro Que no va a parar Cien por cien, yo estoy seguro Estoy ready, dale al play Que la base se esconda Oro blanco en el belly Yo lo quiero en mi alfombra Estoy ready, dale al play Que la base se esconda Oro blanco en el belly Yo lo quiero en mi alfombra